Hey, señoras y señores, niños y niñas, prepárense, es un honor presentar con ustedes, Javier Barbecho DJs, en tres, dos, uno, bienvenidos. Este es el sentimiento de Estarbán, por ti me emborracho en el amor. No te olvides, mujer, quisiera que comprengas mi querer. Y este es el sentimiento de Joza, quisiera poder expresar lo que mi corazón siente. En nombre de la ley se concede el divorcio a petición de ella. Yo no quiero estar, yo no quiero estar casado, yo no quiero ser, yo no quiero ser mandado. Y estoy enamorado, ya no siento nada, solo y siento amor. Javier Barbecho DJs, que casualidad, fue una triste y siempre casualidad. Siento amor, ya no puedo vivir, me haces falta, ya no me hagas sufrir. Y de corporación tropical, para el Ecuador, y todo el mundo, con amor. No puedo olvidarte, mi amor, no puedo, no puedo olvidarte, mi amor, no puedo, no puedo. Dos, quiero tomar, para siempre poder olvidarla. Dos más, dos cervezas más, más. ¿Cómo quieres que te olvide, cuando estoy, sentada en una mesa, y con mis dos cervezas? ¿Cómo quieres que te olvide, cuando estoy, sentada en una mesa entonces?